Así que bueno, se les va a respetar el trabajo a todos, por lo que tengo entendido. Mi deber era como secretario final de la seccional venir y hablar con ustedes, porque tengo que dar la cara con ustedes. Y después seguramente la idea era de bajar del compañero Roberto Fernández, no sé si bajará, porque es el que se va a cabo hasta la transacción, y el compañero Daniel Domínguez, que estuvo también en la sección de la aprobación. Lo que puedo decir hasta acá, es que bueno, que se les va a reservar el trabajo a todos. Es todo lo que puedo decir. De ahí en más, lo que se negoció en la plata y lo que se negoció en la empresa con UTA, no estoy muy atento, porque bueno, esto se llevó a cabo hace poco. Sergio, una pregunta. La gente del taller, mañana nos presentamos en el taller, ¿qué pasa? No, 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 bajan 44 conductores, salen esta noche, en el cual se les va a dar la necesidad de acá, se van a ir a la empresa, que es esta empresa, y de ahí se les va a dar el uniforme, la ropa, y se les va a pagar lo que les falta de suerte. El titular de la empresa se llama Claudio Sánchez, y va a venir la semana que viene, y va a tener una charla con todos. Y él va a ser más explícito... El titular de la empresa va a venir la semana que viene, o los va a hacer ir a Buenos Aires. No está muy claro. Y de ahí, se va a manejar y le va a dar las indicaciones de cómo va a hacer. Entonces, ¿mañana no nos presentamos en el taller de Río Paraná? No. A ver, cuando ya hay la decaducidad, se está hablando de que la empresa ya no funciona más, y bueno... La empresa reducó al 100%. ¿No somos más empleados de Río Paraná? No. Medina, ¿se nos va a respetar la antigüedad? A ver, no te sé decir muy a fondo... El convenio nuestro que tenemos... Sí, el convenio sí, obviamente. No te lo sé decir, porque toda esta negociación la subo a cabo a Buenos Aires. Va a ser más explícito, porque seguramente va a venir Roberto Fernández o Daniel Domínguez. Hasta la semana que viene, no salimos nada. No, no, no. Yo no quiero decir y prometer nada, porque yo no estoy en esta negociación. ¿Está bien? La semana que viene nos salimos a trabajar. No, 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 no. No, los 44 van a salir seguramente, ya le va a invitar a la empresa, van a salir a trabajar mañana. Va a ser el servicio que estaba haciendo el Río Paraná. ¿Has hecho con que yo en la estación nos quedamos en nuestra casa hasta que nos avisen? Totalmente. Esto lo va a avisar el director de la empresa, Claudio Sánchez, les va a avisar a todos qué día va a llegar acá, o bien viajar a Buenos Aires, ¿no? Pero el tema era que quedábamos todos trabajando, o sea que empezábamos todos... Acá nadie quedó afuera. Acá, arranca... Acá, hay un problema. Esto es un servicio prácticamente de emergencia con un contrato a seis meses, por lo que dijo el titular de la empresa, ¿me explico? Después se mandará a licitación. ¿Cuál es el tema? Que arranca con... Son 35 unidades creo que tienen que estar acá, por lo que me explicó Claudio. Por lo tanto, no están todas las unidades. Me explico, van a arrancar con coches 2011, Marco Polo, en el cual la idea de ellos es que dentro de un tiempo muy potencial ya estén con coches. Ahí se va a pagar el cuarto diávit. Sergio, el sueldo de marzo, ¿quién se va a hacer cargo? El sueldo de marzo. A ver, considero que esto se tiene que hacer cargo a la empresa. Bien, considero, pero yo esto... A ver, te vuelvo a explicar. Acá hay cosas que yo... Los chicos que vayan aquí le pueden preguntar, porque viste que nosotros estuvimos trabajando para Río Paraná hasta ayer, o hasta que cortó. O sea que el sueldo de marzo, que deberíamos cobrar el día 10 o 5, se irán a hacer cargo ellos. A ver, si van 44 compañeros a Buenos Aires y les van a dar un uniforme y les van a pagar los sueldos... Exactamente. ¿Esto quiere decirse? Sí, sí, sí. Quiere decirse. ¿Van a pagar su interno? 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 A ver, por lo que yo hablé con Claudio Sánchez, no está en la voluntad de la empresa dejar a nadie sin trabajo. No está en la voluntad. A ver, te lo vuelvo a repetir, yo vengo de la cara, porque soy secretario de la seccional, pero todo esto se manejó en Buenos Aires, les explico, y en la plata. Sí, igualmente se conseguía el Morel que el lunes le iba a dar una charla, que le iba a dar una charla a todos los empleados de Río Paraná, así que él tendrá que explicarle también a los chicos. ¿Eh? ¿Es normal que se le dé consejo a una empresa para ver cómo se concluye? ¿Y después sigue? ¿Y después sigue? ¿Y después sigue? ¿Y después sigue? ¿Pero, digamos, si esa empresa cumple con todos los requisitos y cumple con las líneas? Si va con la licitación, quedará, quedará. ¿Es normal que se puede... Sí, 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 sí. Esto puede pasar en la corte de la mesa. No, no, muchachos, ya la empresa no se está nada. No, no, ahora somos esta gente. Ya les dije, como se llama la empresa que... ¿Pero lamentablemente, que se abre o no se abre entonces? Eso va a ir con la empresa. La empresa no va a poner. ¿O sea, tenemos que pegar a la semana que viene? Sí. Pero si los micros salen... A ver, no, 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 el micro sale, que es un micro, debe estar Mar del Plata, sale con los 44 muchachos, van a estar a las 9 de la mañana en Buenos Aires, se les va a dar una charla de parte de la empresa, se les va a entregar un informe y se les van a pagar los sueldos a deudar. A los 44. La semana que viene baja Claudio Sánchez y va a hablar con todos. ¿La semana que viene? No, no, van a ver. Apersonalmente me dijo creo que a 20 colectivos.